La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Hoy estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor en el río Jordán por Juan Bautista, y con esta fiesta terminamos el tiempo de la Navidad. Jesús en su bautismo se manifiesta como el elegido, el ungido con toda la fuerza del Espíritu, para anunciar un bautismo en el que el pecado sea realmente erradicado de la sociedad y del individuo. En el bautismo de Jesús se realiza la manifestación de su misión y su tarea en el mundo. Predica el reino de su Padre y sana a los enfermos. Nosotros, por nuestro bautismo, estamos llamados a continuar la misión de Cristo en medio de la sociedad. Recibamos al Padre Gustavo Roa, quien preside la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía por todas las intenciones de los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. También en acción de gracias por el cumpleaños de Ismelda Auxiliadora Hostos Contreras. El cumpleaños de María Elizabeth Parra de Varela. Por el eterno descanso del Padre Steven Harney. El Padre José Roberto Arellano. Todas las benditas almas del purgatorio. Todos los familiares y amigos de la familia Contreras Mora y Hostos Contreras. Y por la salud de todos los sacerdotes que padecen esta enfermedad del COVID. Padre Ricardo Ramírez, Javier Quintero. Y por todos los enfermos. También por Floriana Vivas. Con cada una de estas intenciones vamos a celebrar la Eucaristía reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era Tu Hijo amado, cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre Él, concede a tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora, hermanos, a escuchar la lectura de la palabra. El bautismo de Jesús es, en realidad, una nueva epifanía, es decir, una manifestación de Dios que se revela por medio de su Hijo, como lo hizo en Belén a los pastores y a los sabios venidos de Oriente. Todas las lecturas de hoy están escogidas para ayudarnos a comprender el significado de este acontecimiento y descubrir, más allá de las apariencias, que Jesús es el Hijo amado de Dios, ungido por la fuerza de su Espíritu, para una misión de salvación. Con mucha atención, escuchemos esta buena nueva. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria a que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas, desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Palabra de Dios. Todos los pueblos alaben al Señor, todas sus criaturas. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo muy amado. Yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Dígamosle todo al Espíritu de Dios para meditar esta Sagrada Escritura. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Encienden ellos el fuego de tu amor. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia. Nuestra Señora de la Consolación. Ruega por nosotros. Amén. Pues todos hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística a través de este medio para que podamos, pues, meditar un poco lo que nos enseña la Sagrada Escritura, hoy en que la Iglesia nos ofrece de manera especial la celebración del bautismo del Señor. Es necesario que nosotros aprendamos a saber qué significa la palabra bautismo. Dentro de los sacramentos, nosotros, pues, tenemos los siete sacramentos de la Iglesia y entre ellos tenemos el primero que se llama el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergir, hundir, mojarse. Por eso es que dice la Sagrada Escritura que el pueblo, la gente hacía la cola, pues, y se acercaba a donde estaba Juan el Bautista y se bautizaba en el río Jordán. Lo que está queriendo decir era que se sumergían, se hundían. Juan los mojaba con el agua. Ahora, teniendo en cuenta que el bautismo del bautismo es sumergirse en el agua, existe entonces este bautismo del cual nos habla San Marcos en el Evangelio que estamos meditando en este momento. Y es el bautismo de Juan, también llamado como bautismo de Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál es el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era el bautismo totalmente diferente al de nosotros los cristianos. El bautismo de Juan era un bautismo simbólico, donde lo que se buscaba era que la persona tuviese conciencia de su pecado y pidiese arrepentimiento. Es decir, que reconociera que era pecador y que necesitaba de Dios. Eso era lo que se buscaba con el bautismo de Juan. Cuando era bautizado por Juan, no significa que los pecados eran borrados. No, el bautismo de Juan no borraba los pecados. El bautismo de Juan era algo simbólico, era una acción simbólica para hacer de que la gente entendiera que era pecadora y que necesitaba de la gracia de Dios. Pero, ¿qué pasa con el bautismo de nosotros los cristianos? Que es totalmente diferente al bautismo de Juan. El bautismo de nosotros los cristianos es el bautismo que nos relaciona, pendiente con esto para que lo aprendamos bien, nos relaciona con la Pascua del Señor, la venida del Espíritu Santo y la inserción en una comunidad cristiana. Repito, el bautismo cristiano, el bautismo de nosotros los católicos, pues es el que nos relaciona con la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo es el paso de ese pecado original a la vida eterna, al encuentro con el Dios de la vida, al ser hombre nuevo. Pero también la venida del Espíritu. ¿Y la venida del Espíritu por qué? Porque empezamos a hacer casa de Dios, empezamos a hacer templo del Espíritu. Pero viene la tercera y nos incorpora en una comunidad cristiana. ¿Y cuál es la comunidad cristiana? La iglesia. Por eso es que nosotros a través del bautismo pasamos por esa Pascua, recibimos el Espíritu y nos sumergimos en una comunidad cristiana. Esa comunidad cristiana se llama iglesia. Por eso es que nosotros hemos escuchado muchas veces que cuando nosotros nos bautizamos nos hacemos hijos de Dios, ciertamente, pero también nos hacemos miembros de la iglesia. Yo soy católico, soy creyente, soy hijo de Dios. Ciertamente, esto tiene que ir acompañado de esa comunidad cristiana para que esta persona que ha sido bautizada pueda ir caminándose, pueda ir conduciendo hacia ese encuentro con el Dios de la vida. ¿Quiénes son los de la comunidad cristiana los que tengan que orientar en este camino dentro de la comunidad? Ciertamente, la familia, los padrinos, los papás y todas las personas que están alrededor. Entonces, vemos la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de los cristianos. Bautismo de Juan, recordemos, bautismo de Juan, bautismo de conversión. Bautismo para que la gente reconozca que es pecadora, pero al ser bautizado no significa que sus pecados eran borrados, era algo simbólico. Por eso es que dice el Señor, por eso es que, perdón, por eso es que dice Juan, yo los bautizo con agua, pero hay alguien que viene detrás de mí que los va a bautizar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el que les va a perdonar los pecados, no soy yo. Y el bautismo de los cristianos nos relaciona con la Pascua, la venida del Espíritu y la inserción en una comunidad cristiana. Ahora bien, hay algo bastante interesante y es que la gente que estaba allí para ser bautizado por Juan no reconocen a Jesús. Desen cuenta ustedes que en ningún momento los que estaban ahí haciendo la cola, haciendo la fila para ser bautizados, este, dijeron en algún momento, ahí está el Mesías, ahí está el ungido, ahí está el Hijo de Dios. Jesús, nadie. ¿Por qué? Porque de Jesús nadie se da cuenta quién es Él. Solo hay una persona que lo reconoce y ese se llama Juan. Él es el que lo reconoce, ahí está, es Él. Este Jesús, Jesús el Señor, es reconocido solamente por Juan, pero no es reconocido por la gente. Es bastante interesante esto, ¿no? Juan ya lo determina, Juan ya sabe quién es, Juan lo señala, Juan dice, Él es el Cordero, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el ungido. Y ciertamente se confirma con estas palabras, esta voz que se escucha, allá en el cielo donde dice, este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo mis complacencias. Entonces, quiero aquí resumir esta parte, que he comenzado a hacerlo de tres maneras, o tres características, pudiésemos nosotros decir. La primera, el reconocimiento del Señor. La gente no lo reconoce, Juan sí lo reconoce. La gente no sabe quién es Jesús, Juan sí sabe quién es Jesús. Ahora, ¿cuál es el llamado de nosotros los cristianos? El llamado de nosotros los cristianos es que, cuanto más nosotros, habiendo estado en una comunidad cristiana, habiendo recibido la palabra, habiendo practicado los sacramentos, etcétera, etcétera, estamos llamados, obligados a reconocer a Jesucristo como lo que Él es, y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no puede pasar como pasó en esa fila, que nadie lo tomó en cuenta. Es decir, Jesús no puede estar en la vida mía, no puede estar en la vida suya, como si no existiera. Jesús no puede estar en la vida de una familia, como si no existiera. O sea, pasando desapercibido. ¿Por qué? Porque esa gente no lo reconoce. El llamado de nosotros los cristianos, en primer lugar, es al reconocimiento de Jesús como Señor y como Salvador. Fíjense que en estos días celebrábamos la fiesta de los reyes, esa celebración donde los mismos reyes lo reconocen a Él, como lo que Él es, como el Señor, como el Rey, como el Hijo de Dios, etcétera. Eso que ellos eran reyes y tenían todo el poder y tenían todas las riquezas. Cuánto más nosotros como bautizados estamos llamados al reconocimiento de Jesús en nuestras familias. Es necesario, y perdonen que insista tanto en esto, pero es necesario que en las familias se hable de Dios. Es necesario que la abuela le hable a los nietos de Dios. Es necesario que el papá y la mamá le hable a los hijos de Dios, para que ellos a su vez, cuando tengan sus hijos, les hable de Dios. Si usted no le habla de Dios, el mundo buscará la manera de que nunca escuche la voz de Dios. Entonces, para que eso no suceda, la única manera es hablar de Dios, enseñar de Dios, hablar del Evangelio y mostrar el Evangelio. En esa medida, nosotros reconoceremos que Jesucristo es el Señor. Entonces, la primera, reconocimiento. La segunda, pues, seguimiento de Dios. Seguimiento de Dios o seguimiento a Jesús. Eso en otras palabras se llama discípulos. Disipulado. Ser discípulos del Señor. ¿Y qué es ser discípulo? Ser discípulo es seguidor. Ser discípulo es seguir el camino de. Entonces, ¿qué nos invita a nosotros también este Evangelio del bautismo del Señor? A que estamos invitados en todo momento a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Que no podemos nosotros seguir a más nadie, sino solamente al Señor con su Evangelio, con su palabra, como no lo enseña ni lo muestra la Iglesia. Esa es la única manera. Todo aquello que vaya en contra del Evangelio, que vaya en contra de la palabra, que vaya en contra de las enseñanzas de Jesús, nosotros como católicos no estamos obligados a hacerlo. Usted y yo estamos obligados a practicar lo que nos enseña la Sagrada Escritura y lo que nos muestra la Santa Iglesia. Eso es seguimiento al Señor. Eso es discipulado. Seguimiento. No todo el que sigue al Señor cumple con la palabra. No todo el que sigue al Señor cumple con los mandatos. No todo el que sigue al Señor cumple con el Evangelio. Cada quien a veces cumple con lo que quiere, con lo que le parece y con lo que está a su medida. Pero la invitación del Evangelio es muy clara. Si esta gente no lo reconoció, pues yo estoy llamado a reconocerlo. ¿Reconocerlo para qué? Para poderlo seguir. Porque ¿cómo voy a seguir a alguien que yo nunca he reconocido? Si lo reconozco, lo sigo. La tercera y última es hijos de Dios. Y ese ser hijos de Dios, voy a recalcar una palabra que tiene que refrescarse en cada uno de nosotros y se llama testimonio. Tenemos que reconocernos como hijos de Dios. El bautismo nos hace a nosotros hijos de Dios. Nos adopta, nos hace herederos del reino, nos hace herederos del cielo, nos hace herederos de la riqueza que viene de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios a través del bautismo, a través de ese seguimiento al Señor y demás, pues estoy llamado a testimoniarlo. Les voy a colocar un ejemplo sencillo. Si yo digo que soy hijo de fulano de tal, yo trato de hacerlo quedar bien. Yo trato de que hablen bien de mi papá. Yo trato que hablen bien de esa persona. Yo trato de dejar el apellido de mi papá o de mi familia en alto. Porque no me gustaría que estén hablando mal o que yo sea, pues, aquello que muestra totalmente diferente a lo que mi familia es, a lo que mi papá es. Yo doy testimonio. ¿Por qué? Porque dejo en alto a mi papá, a mi apellido, a mi familia, etc. En la vida cristiana pasa de la misma manera. Nosotros estamos invitados a dejar en alto el nombre de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con el testimonio de vida, con la forma de actuar, con la forma de vivir, con la forma de enseñar, con la forma de ser familia. De esa manera nosotros mostramos que verdaderamente somos hijos de Dios. A veces nos llamamos hijos de Dios y actuamos diferente a ser hijos de Dios. Hacemos todo lo contrario y demás. Para usted de contar. Fíjese que, esto nos tiene que llamar a nosotros la atención. Un cristiano de verdad, un cristiano, un hijo de Dios está en contra de la muerte. Un hijo, un cristiano, hijo de Dios está en contra del aborto. Está en contra de la eutanasia. Está en contra de todas estas cosas que dañan a la sociedad. Está en contra de eso. O sea, un hijo de Dios no puede estar a favor a nada de esto. ¿Cuántos católicos a favor del aborto? Dígame lo que pasó en Argentina. Y la gente brincaba, saltaba, celebraba como si hubiesen ganado unas elecciones, no sé, de otra manera. Y cuál era la fiesta, porque habían aprobado el aborto. Es decir, celebremos porque llegó la muerte. Celebremos porque hay muerte. Así hay que celebrar. No, padre, la muerte no es. No, entonces no es. Entonces, el aborto no es muerte. Entonces, ¿qué es? Si el aborto no es muerte, entonces, ¿qué es? Y mire, no nos extrayemos nosotros que eso se vaya metiendo poco a poco dentro de nuestra misma sociedad venezolana. Y cuando nosotros nos demos cuenta, ya estamos envueltos en estas situaciones o en estos ambientes sociales. Tenemos que tener en cuenta y saber y asumir que somos discípulos, como dicen los documentos de latinoamericanos de nuestra iglesia, que somos discípulos misioneros, yo soy discípulo misionero, yo estoy invitado a llevar ese mensaje como hijo de Dios, porque soy cristiano, porque lo reconozco, sobre todo porque soy bautizado, soy creyente. Y el bautismo que yo recibí en la iglesia, tengo que entender que es un bautismo que me metió dentro de la Pascua, me dio el espíritu y me insertó en una comunidad cristiana. Y eso tenemos que mostrar. Mis queridos hermanos, que este evangelio nos ayude a nosotros a revisar cómo está el bautismo de nosotros, a revisar cómo está nuestra vida cristiana, a revisar de que yo soy hijo de Dios y soy cristiano y tengo que dar testimonio, tengo que mostrar de verdad lo que yo creo, que no pase por alto ese nombre. Y recordemos, tres aspectos fundamentales a partir de este evangelio. Uno, el reconocimiento a Jesús. Dos, discipulado o discípulos de Jesucristo. Y la tercera, hijo de Dios. Si lo reconozco, lo sigo. Y si lo sigo, es porque soy hijo de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine siempre, nos ayude, nos bendiga, y que tomemos conciencia, católico que me está escuchando, que tomemos conciencia de nuestro bautismo, de lo que nosotros somos. La gran mayoría de gente que se va para otras sectas religiosas y se bautizan allá creyendo que este bautismo no es el verdadero, pues déjeme decirle, mi querido hermano, que el que se fue para allá es porque nunca tomó conciencia de lo que es el verdadero bautismo. Y déjeme decirle también que hay un solo bautismo. No hay ni dos, ni tres, ni cuatro. Uno solo. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Punto. Eso lo manda la Sagrada Escritura. Que María Santísima nos bendiga, nos acompañe, y nos llene siempre de su vina presencia. Amén. Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿Creen en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creen. Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Oremos por las intenciones del Papa, las intenciones de nuestros obispos, y de manera especial por nuestros obispos venezolanos, que se encuentran en reunión de conferencia, para que sea el Espíritu de Dios quien les ilumine, en la toma de decisiones, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales, de manera especial en nuestro seminario, Diosesano Santo Tomás de Aquino, también en los demás seminarios que existen en nuestras dioses, y en las comunidades religiosas, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de manera especial de los que estamos encomendando en esta Santa Eucaristía, de los sacerdotes que han fallecido, incluso obispos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Padre de los cielos, Dios te pedimos todas y cada una de estas necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es mi no y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y es mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, pobla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Toma mi vida, pobla en tu corazón y dame tu mano y llévame. dame a mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a los hermanos este sacrificio para la granza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa viviencia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente sus pecados, los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma se manifestará que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, aúna con los Espíritus Celestiales te alabamos constantemente en la tierra diciendo. santo, 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 santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti hosana, 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 los ángeles cantan hosana, hosana, hosana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor hosana, 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 hosana los ángeles cantan hosana, hosana, hosana cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes Señor mío y Dios mío llénanos de tu presencia Señor y que podamos reconocer en todo momento que eres el hijo de Dios que eres el pan bajado del cielo alabado seas por siempre Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío derrama tu sangre preciosa sobre nosotros llénanos de tu presencia Jesús llénanos de esta fortaleza que todos nosotros necesitamos creemos firmemente en ti Señor alabado sea por siempre hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuánto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Monseñor Mario su obispo colaborador Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección familiares y amigos nuestros que estamos encomendando en esta Santa Misa admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén oremos hermanos como el mismo Señor Jesús nos enseña diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cantemos ahora el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos, danos danos la paz danos, danos, danos hermanos aquí está Jesucristo el Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas hasta la vida eterna amén gracias Gracias. 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 Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. Y en la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos a ir a ti, para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña para siempre. En la alegría del Señor, podemos continuar en paz. Dios, gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven, si por el mundo los ojo. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.